Mira como el tiempo se te esfuma entre los dedos Se te pierda en el momento, se te olvida que aún estás viviendo Tocas con la historia de una forma que no asombra Y en tu boca no hay estrofas, no hay aliento, no hay remordimiento Si tan solo tocas la esperanza y luego lloras Desahogando el sufrimiento que provoca en ti los sentimientos Si no estás huyendo de tu propio pensamiento Reconoce que podemos comenzar de nuevo si queremos Sin lastimarnos Duele 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 Dime que puedo hacer por ti Duele Duele Y no me rindo, sigo aquí Duele Dime que no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño Que en tus brazos no hay descanso Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño Que en tus brazos no hay descanso Duele 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 Y no vení, no sigo aquí Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño Que en tus brazos no hay descanso Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño Que en tus brazos no hay descanso Duele, duele Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño Que en tus brazos no hay descanso Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño Que en tus brazos no hay descanso Duele, dime qué puedo hacer por ti Duele y no vení, no sigo aquí Duele aunque no quieras verme así Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño Que en tus brazos no hay descanso Duele y sé que no puedo seguir Duele tanto y me hace daño Que en tus brazos no hay descanso Tu se le llaman tú no hay descanso Y me hace daño